No, 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 no. ¡Ay, el taller aquí es... es muy, fue... no, porque ya me lo que llamaba... ¿También? Pusieron los... que nos pararon a los buses ahí vallas. En los que... los paraderos de los buses que hay en el cósmico. Ahí... Y en una valla... Ahí... la imagen de Chucky. Y luego salía un enanito disfrazado de Chucky, vía pues, la gente corría abierta. Y ahí hay un... y casi un pequeño... casi lo pisa un... ¿En dónde? En una... En una parada de mil... y ve que salía un enanito así como la de mesa y se cortó aquí con unos dulces traigan las papas que ponga la cosa ponga la pez Juan ponga la cosa que se parecía a la tía Yolanda un gato se pareció a un gato con eso es que mi papá le quedó el flash ahí está el flash estoy grabando un video es que estoy grabando un video es que estoy grabando un video es para que se quede aquí es un video se vean si la pasa ahora van a buscarse las antenitas de la cámara cuídense así no con la antenita no, pero se lo puso mal está mal está al revés no, pues así le queda bacana ¿cómo es para hacer? así, no, ahí se lo puso igual así eso así la ha tenido no, es así porque para que deje la para que sea un amigo que tuvo mi mamá la negra es el por allá que iba a pintar el pelo no, es así es como que no, no se compuso, se compuso ay, mandemos eso por Facebook no, no, se pueden etiquetar 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 que etiquetamos ¿cómo no? pues compras los dulces ay, yo también voy con Nati nati no, no, porque es sorpresa es sorpresa, es sorpresa ay, un huevito sorpresa los dulces son sorpresa ay, un kinder sorpresa no, por eso es sorpresa un kinder sorpresa ay, un poquito sorpresa no han recogido nada, nada, nada ay, no, qué pecho este también que se fue por allá para el Inter no, ahí a la tienda y pide ¿no? ay, yo le iba con la peluca ah, pues que igual la gente ya sale al centro y por la noche ya ni por la noche ya no es por la noche pues ojalá por eso hay que hacer todo temprano porque aquí a las 6, 4, 5 ya está, vea ay, venga, vea ya está que se pone la peluca ay, pues venga, Juan yo niego a ponerse la riqueza de verdad yo no quiero tomar pero qué está llena de más de grabar no, 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 no Juan, me he puesto la peluca ¿quiere grande? no, Juan no, no es para Camila no, Camila yo te... ay, ya la hija era la que quería y yo no estoy tan fuerte que abren, Camila que abren mucho de esas casas porque no se pueden abrir sí, no, vea pónganle la puerta que la tiene jajajaja 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 ya con el ojo, mija no es para el ojo póngase la, mami si es bien ay, no a ver a ver no, no, no no, no, no mire, mire mire, mire no, vos vas a ver yo me quiero poner el otro no es este pero que su mamá lo ponga para que no sea este ay, pide el ojo ay, la tira así para adelante ya, ya yo me la no es el otro mami, va el ojo ¿dónde va? no, no, hágale acá le fue ya, ya mire, mire mire para la caja jajajaja jajajaja esta vela ay, quien está ahí atrás quien es este ay, sí, va para ahí qué buena jajajaja la verdad ahí se la pone o la pone, eh ay, a ver es el mami 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 no, no no esa es muy linda muy bonita muy propias para el vestido ay, no y qué traía ese todos los años hasta los cuantos años de ahí como fue los 12 12 más o menos ¿qué? no ay, copeto tenía calabaza sí, con una esponjita ahí como tía copeto tenía calabaza ay, Toño ay, pónganse los los cosas que tú les vienes con el dulce más lindo como yo que todo se está le tienen que faltar sí, claro le voy a tumbar que no te denunquín de sorpresa que no te denunquín de sorpresa venga y esta es la tienda ¿dónde está la tienda? el pavo es de Toño ¿qué crees? porque me voy a con esto a la mesa y son gozos a mí también ¿sí me quedan tan locas están acá a la mesa eres tú son bonitas son bonitas mira ya 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 ¡Sí! ¡Ah! Este fue el único que no le gustó el del payaso. Y Laura fue payaso y Juan fue payaso. ¿Toyo fue payaso también? ¿Usted qué les dio a su hermano? ¿Usted qué les dio a su bolita? El batichico ¿Ay, le está diciendo que toca? No, 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 no. ¿Qué le tocó? El que malone le pareció… ¡Ren, rin! ¡Sí! ¿Quién le tocó? ¡Ay, qué me cagó! ¡Ay, mi mamá! ¡Ya fue, ya fue, espía, espía! ¡Canté, pues! ¡Quiero amor! ¡Quiero paz! ¡Quiero paz! ¡Ay, nos sobraron huevos! ¿Quién nos sorpresó? Sí, nos sorpresó. ¡Ágale, ágale! ¡Eche, bien! ¡Canté, pues! ¡Quiero paz! ¡Quiero amor! ¡Quiero dulce! ¡Para dulce! ¡Para dulce! ¡Ay, como los del sol! ¡Para falta! ¡Cuándo tienes a la vaca! ¡Ah! ¡Peluja, peluca! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta! 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 ¡Ah, pero salía con las punitas de... ¡Ah, pues! ¡Muestra! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡Ey, yo no lo sé! ¡Ay, los comediantes de la noche! ¡Ese, como ese que va a hacer este... ¡Ay, no, no, no me haces! ¡Aló! ¡Hasta! ¡Cuántas tiene! ¿Por qué le echaron tanto a Camila? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Canté, carguesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No le llevo! ¡Ajá! Lo que pasa es que a mí no me ven cara de boba. ¡Ja, ja! ¡Legos, carguesa! ¡Legos, carguesa! ¡Ay, sí! ¿Cómo te haces, mi boca? ¡Ah, bueno! ¡No, con el agua, carguesa! ¡Usted es que se inflató! ¡Y a la mujerita! ¡Ay, de la... ¿Cómo se llama la que vimos allí? ¡La... ¡Estefani! 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 ¡Ay, no, mi mamá! ¡Ay, es más lindo! ¡Esa peluca! Mi mamá se va a dejar de fracar… Y sobre todo las nidas. No. 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 No, come a hacerse dulce primero. ¿Usted no puede comer dulces para decir? No. ¿Y las migas? No, no. No, no puede comer más, ya comió uno. Ya tiene uno en la boca. Comió una bocita ya. Pero ya se come uno y aquí, el otro año se come otro. Esto no hay con nosotros, mam. Entonces esto no hay con otro. Yo no sé. No, mamá, eso es muy grande. Vea, le echa uno ahí. Ahí. Ah, no, no, no. A ver. Que me las han mejoratado. No, no, no. Ay, que le... ¿Cómo? ¿Cómo? Si no son rata. Rata, después la calabaza, vamos. ¡Ay, señor! ¿Eh? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Me hagan las... ¿Qué pasa con él? ¿Cómo? No, pues que ahí tiene un tendido, no que están muy sucios. No, pero... Ay, vea, ya, se le habló. Ay, vea, ya, se le habló. Ay, el niño que... No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa con él? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo colaboro, ven. Comiéndose. Yo tengo... ¡No! ¡Ay, fácil! Sí. La coronducta. ¿Qué pasa? ¿Qué mami? ¿Qué? ¿Me va a regalar una? ¿De qué mami se ha disfrazado usted? ¿De esa mujer qué? ¡Guau! ¿La mujer más? ¡No! ¿Qué dios de Laura? ¡Ay, qué rata! ¿De qué mami se ha disfrazado? ¡Ay, usted me la rata! ¿Qué dios de Laura? No, no, de la acogción. Yo no sé. Papá. Y, ¿de qué mami? Ni mami se ha disfrazado. Yo me voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no te me encontré! ¡Ay, no te me fue de ella! ¡Ay, lo que me encontré! ¡Mira qué río! ¡Vamos a revés! ¡No, pa! ¡Mía! ¡Pero hay que hablo a la madre! ¡Yo eso loco quizás! ¡Ven a saberlo! Se la pego como un cerco ahí. Y recogimos sus dulces. Mami, ¿se necesita su ajita? Sí. Camina, comparte sus dulces. Camina, ven. Vamos a sacar este, papi. Uy, ya todo lo que tiene. Mami. Eso tiene razón. Bueno, mamá, pues. Déjalo ahí que ya se le seca. Mami. Ahorita le pego otro. Ay, eso se quita. No quita. Eso es permanente. Ya semáforo. ¿Ah? Ya semáforo. Semáforo. Mamá, ¿se ha dicho de...? Pues la no se va en rumor. Se la conceden a risa, orejada y será. Bueno, mamá, ¿qué? ¿Cuánto pasó por mi rancho? ¿Cuánto pasó por mi rancho? Mami, es Sancho, carancho, pasó por mi rancho. No, no, no. Pero... ¿Ah? ¿Pero qué? Pero...